Pues, aparte de ser un lugar beisbolero, para muchos de nosotros es nuestra casa y el Centro Deportivo Juárez siempre ha sido histórico para nosotros porque nos ha dado la oportunidad de prepararnos en años anteriores, creo que se puede trabajar muy bien ahí y esa fue una de las razones por las cuales nos decidimos a venir para acá, agradeciendo siempre el apoyo de ustedes como medio de comunicación y sobre todo agradecerle al equipo Sultanes de Monterrey, al equipo Perico de Puebla por haber aceptado también la invitación que se les hizo y que tan amablemente aceptaron. Desarrollar jóvenes que están muy cerca ya de debutar en Liga Mexicana, prepararlos en todos los aspectos posibles, físico, obviamente en nivel de juego y estratégicamente también. Aquí se puede practicar, te da el tiempo necesario de practicar todo y es lo que estamos haciendo con mucha intención. Hay jugadores que tenemos que incluso ya han debutado en Liga Mexicana y que sí han mostrado detalles que creo que se pueden mejorar aquí y eso es lo que vamos a hacer.